Amigos, celebramos el domingo 28 del tiempo ordinario y hoy la palabra de Dios va de leprosos, personas que sufren, rechazadas por la sociedad. En tiempos de Jesús vivían apartados de todo y de todos, como en este lugar donde me encuentro. Cuando sienten que pasa Jesús por el camino, se ponen a gritar, un grito que les sale del corazón y que expresa la confianza en que alguien pueda sanarlos. Maestro, ten compasión de nosotros. Dios nunca es insensible al grito que sale de nuestras entrañas. De ahí la solicitud de Jesús. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pues haciendo como Jesús. Pararnos, escuchar, mirar al rostro a la gente, sentir su angustia, dedicar un tiempo a quien nos necesita. Una de las claves de este texto es el contraste entre el agradecimiento y la ingratitud. Diez fueron curados. Solo vuelve uno, que era samaritano, extranjero. Se vuelve a encontrarse con Jesús, a dar gracias. Siente que para él comienza una vida nueva. En adelante todo será diferente. Podrá vivir de manera digna y dichosa. Sabe a quién se lo debe. En adelante vivirá dando gracias a Dios. Como lo hacemos nosotros desde este hermoso lugar. Qué gran lección la de este hombre. Grita su fe y su agradecimiento. Vamos allá. Se postra ante Jesús. Sabe que es su único salvador. En él ha encontrado el mejor regalo de Dios. Revisemos nosotros nuestra actitud ante lo que recibimos de los demás. Abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón para descubrir la acción de Dios en cada uno de nosotros. En una sociedad competitiva como la nuestra. Hay poca gente que mide su vida más por lo recibido que por lo conquistado. Y por eso el agradecimiento es una moneda poco corriente. Nos cuesta dar algo de forma gratuita. Dos propuestas nos hace Jesús. Cuidemos a los más frágiles de la tierra. Prestemos atención a las nuevas formas de pobreza. Los sin techo, los toxicómanos, refugiados, ancianos, solos, solos, mujeres que sufren la violencia, enfermos. Vivamos mirando el sufrimiento humano. Con la curación para estas personas ha terminado el tiempo de la maldición y ha aparecido el tiempo de la gracia. Y una segunda propuesta. Caminemos por la vida alabando y dando gracias. Apreciando las señales de bondad, como vemos en esta naturaleza. Los gestos preciosos que nos suceden todos los días. Salgamos del laberinto de la crítica agria, de la pasividad e indiferencia. Y dejémonos sorprender por lo que hay de admirable en las personas. Volvamos al agradecimiento y al alabanza. Recuperar la gratitud es el primer paso para sanar nuestra relación con Dios. El agradecimiento es la actitud más noble ante lo que vamos recibiendo en la vida. Una persona agradecida se asombra del sol, de la mañana, de la naturaleza, de los amigos, de tanto bueno como ha puesto Dios en nuestras vidas. Y junto con el agradecimiento, la alabanza. Manifestación de una vida sana. Vivamos la vida con agradecimiento. Miremos al mundo con amor y simpatía. Limpiemos nuestra mirada. Limpiemos nuestra mirada, a veces cargada de pesimismo, negativismo e indiferencia. El agradecimiento es la memoria del corazón. Es la enseñanza que nos deja el samaritano. Vive la vida dando gracias a Dios. Hagamos nosotros lo mismo, amigos.